Aquí ya tenemos la cabeza del lado derecho del motor 6.0 de Ford Aquí dos cosas, la primera es que aquí pusimos la pura cabeza y el banco segundo Y ahí en la parte de la pared de fuego, ahí se alcanza a ver, creo que sí Ahí le metimos unos golpes y al tornillo le mochamos un poquito de lo que es la parte de la rondana Para que pudiera entrar porque nos estorbaba lo que era la cabina Pero sí, mochándole el pedacito de una rondana del hexágono del tornillo Y sumiéndole ahí tanto a la cabina, pues pudimos meter bien la cabeza De este lado vamos a meter la cabeza también igual con el banco de punterías Porque hay tres tornillos que pegan en lo que es la base del aire Del aire acondicionado o del siroco, como le llaman Entonces aquí vamos a meter los tres tornillos esos Esos tres tornillos los vamos a poner y entonces vamos a sentar la cabeza allá Y este, no sé si hay alguna otra forma, manera de ponerlos Pero nosotros fue la manera en que pudimos este Este, más bien la manera en que los vamos a poner Porque a la hora de quitarlos nos costó bastante trabajo quitarlo Y como las cabezas no pesan nada, pues ya se imaginarán Pero bueno, ahí va el motor 6.0 Y ahí después vamos a poner el video ya que quede todo armado Y que esté jalando